Declararon culpable a la presa política Carla Escobar por tráfico ilegal de estupefacientes y portación ilegal de armas a ella y a dos presos más cuya pena corresponde a más de 15 años de prisión aseguró su abogada Rosario Flores quien describe las inconsistencias en este caso. En el juzgado décimo tercero de juicio para lo penal circunscripción Managua donde la juez titular es Fátima del Socorro Rosales González hoy se celebró audiencia de debate final en el juicio de Carla Escobar Maldonado quien está siendo procesada y hoy fue declarado un fallo de culpabilidad por los delitos de tráfico. Delito ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y por el delito de portación ilegal de arma de fuego. A los tres acusados fueron declarados con fallo de culpabilidad y el Ministerio Público está solicitando las penas máximas que es por el delito de tráfico de estupefacientes la pena de 15 años y mil días multas. Y por el delito de portación ilegal de armas, un año de cárcel y 50 días multas. La judicial declaró que todas las pruebas presentadas por las defensas fueron desestimadas, que no abonaron en nada para esclarecer los hechos. Sin embargo, las pruebas ilícitas que aportó el Ministerio Público, las pruebas ficticias que fueron fabricadas, sí fueron debidamente tomadas en cuenta por parte de la judicial para determinar la participación de mi defendida en los hechos. La abogada recordó que Carla Escobar está detenida por segunda vez a raíz de las protestas antiguernamentales. Recordemos que Carla en el 2019 fue detenida también. Estuvo alrededor de tres meses bajo prisión arbitraria porque no se le formuló ninguna acusación y solamente fue puesta en libertad. Y ahora nuevamente fue detenida y ahora pues sí se le imputaron delitos, por lo cual hoy fue declarada culpable. Tenemos pendiente que nos notifiquen la sentencia donde vamos a determinar donde la judicial va a imponer la pena que ella crea conveniente. Carla tiene seis meses de prisión en el Sistema Penitenciario Integral de Mujeres y refiere que la semana pasada fue entrevistada por la Cruz Roja Internacional en vista de que ella estaba presentando algunas situaciones de salud. Para Noticias 12, Castalia Zapata.